Buenas tardes amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Viendo Desde Mis Ojos. Y antes de comenzar quiero agradecer a todas esas personas que comparten, que le dan me gusta a los videos, a las fotos de la página, que me escriben, que me alientan. Muchas, muchas gracias a todas esas personas que siguen los videos y apoyan a que este proyecto siga adelante y crezca. Ahora sí comenzamos y hoy es jueves. Yo no he almorzado, no he desayunado, no he comido nada en realidad. Y es por eso que se nos ha ocurrido la idea de hablar de una pequeña pero gran y deliciosa parte de la gastronomía cochabambina. Y hoy vamos a hablar del trancapecho. Para los que no conocen el trancapecho es solo un sirpancho en un pan, incluido el arroz, la papa, todo, todo. La carne que a algunos le llaman oreja de elefante porque es como de este tamaño, doblada. Tiene huevo, tomate, cebolla. Ya les voy a mostrar cuando vayamos a comprar. Así que voy a llevar mi billetera y acompáñennos. Más fuerte. Ahora seguimos caminando, ojalá esté la señora de nuestro pan. Solo faltan dos cuadras. Una, dos cuadras y ahí ya tiene que haber una señora, así en su puestito. Ah, también venden de silpancho. Silpancho y trancapecho. Haciendo publicidad a la señora. No, no estamos pagados ya. Y se ve el cristo. Ah, sí. Esto vamos allá. No, 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 no. La gente nos está mirando. Solo nos falta cruzar la calle. Ya vamos a llegar. Vamos a comer y desayunar. A almorzar al mismo tiempo. Hay mucha gente. Y ahora sí vamos. Vamos a correr. Ah, el grito. No, no me atropella. Buenas tardes. Ahí está preparándonos en todo nuestro logro. Ya tenemos nuestros trancapechos y nos han dado también yajuita. Deliciosa yajua. Ah, ¿y alguna vez han encontrado dinero? Hoy día mi hermana se ha encontrado 50 bolivianos en aquella esquina y apagaron los trancapechos. Me voy a devolver más un rato, pero... Me voy a devolver más un rato, pero... Ahora vamos a comprar azúcar para... Azúcar para hacer café. Y prepárense para la competencia de quien come más rápido. Te estaba grabando igual ya. ¿Qué? Ya te estaba grabando. Ah, yo tengo la planta. ¿Azúcar tiene? ¿De aquí va? ¿A cuánto está? ¿En las 5.50? ¿En las 5? Creo que sí. Vamos a ver. Esta es la historia de Dani. Y su padre, hermodo, ¿Takél? Juntos hicieron los años. Hay demasiada gente ya está en el año y no se ha visto cortada. Ay, ¿por qué la comida es tan deliciosa? Ahora vamos a contar un poco de historia del trancapecho. Este es el trancapecho. Pan, huevo, la carne bien aplanada. Es enorme la carne. Arroz, papas en rodajas fritas, tomate, zanahoria, cebolla. Es una comida dentro de un pan, un sándwich, un silpancho en un pan. Y no podemos hablar del trancapecho sin mencionar a sus creadoras. Primero la creadora del silpancho, claro, es Cecilia Lafuente, que vivía aquí por la Lanza. Lanza y Ecuador, algo así, a lo que he averiguado. Y la creadora del trancapecho es Ángela Olivera. Bueno, fue Ángela Olivera que creó el trancapecho hace unos 50 años, quizá un poco más. Pero este solo era un sándwich, no tenía el nombre de trancapecho. Como cuenta la nieta de la creadora del trancapecho. Y el nombre del trancapecho ha adquirido recién años después. Por unos jóvenes que se habían trancado siempre en el pecho al comer. Y estaban medio mareaditos, así cuenta la historia. Y supongo que sigue pasando eso. Entonces teníamos que mencionarla. Muchas gracias a estas señoras por haber creado esto que podemos disfrutar ahora. Además a un precio bajo, es de las comidas más accesibles que hay. Y ahora vamos a hacer algo divertido y vamos a hacer una competencia de comida. Vamos a comer el trancapecho. Y vamos a contar a la una, a las dos y a las tres. No puedo comer rápido, está sabroso. Tiene que gritar por la ventana fuerte, mirfao. Dice que la que pierda tiene que gritar fuerte por la ventana, mirfao. Tiene que gritar por la ventana, mirfao. Y la ganó de reír. Mirá, la campana. No, 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 no. Tienes deudas, señores y señoras. ¿Es enfocado? Uh-huh. ¡Meat house! Y bueno amigos, hemos llegado al final del tercer capítulo de Viendo desde mis ojos con el tema de hoy que fue el trancapecho. Gracias por compartir nuevamente, gracias por apoyar. Y a los que todavía no se han suscrito, aquí abajo pueden suscribirse, darle click a la campanita y que mis videos les puedan llegar todos los jueves a las cinco y media de la tarde. También les dejo todas mis redes sociales. Y así pueden seguirme por Facebook, Instagram y claro, seguir el canal y estar pendiente de los videos. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos el siguiente jueves a las cinco y media. ¡Chao!